Te puedo decir que hoy estoy como tú Quiero recuperar los viejos líos Me encuentro cansado de estar Tan vivo la he vuelto a buscar Busco a esa dama que busca mi cara En el gentío La que me apaga sin su luz La que no me quiere decir Vente arriba Y olvida la mala pena Olvida Olvida Te doy tiempo y calor Y compañía Pero por favor Vente arriba Te puedo decir que hoy estoy como yo mismo Reventando el aire En el pasillo Y puedes ver que sigo aquí En ningún sitio Los ídolos Los ídolos caídos Y tanto tiempo Fugitivo Y a la dama la ves tú La que no me quiere decir La que no me quiere decir Lejos de la melancolía Pero por favor Pero por favor Por favor Vente 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 Arriba Te doy tiempo Te doy tiempo Y calor Y calor Y además Mi grata Compagnía Pero Por favor Por favor Vente 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 Arriba Vente Arriba No, no, no 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 No, no, no